Mira, Hilario, tú sabes que yo siempre le he vendido la cosecha a los corrales. Lo hemos hecho desde que vivía el difunto padre de Cresencio. Sí. ¿Y qué hemos ganado? No tenemos nada. Vivimos en la miseria a pesar de que trabajamos de sol a sol. Hilario dice la verdad, Liborio. Cresencio no nomás nos mata de hambre, sino que vivimos constantemente amenazados por sus pistoleros. Yo estoy de acuerdo con lo dicho. Todos sabemos que Cresencio tuvo que ver con la muerte de Rito, el hermano de Nicanor. El tiempo ha pasado. ¿Y qué hemos hecho? ¿Y qué quieres que yo haga? Tengo miedo. Mataron a mi hermano Rito. Y yo siempre he sido un hombre pacífico. Yo también. Pero todo tiene un límite. Ya es tiempo de que nos paguen mejor por nuestras cosechas. De que se nos haga justicia. ¿Justicia? ¿En qué forma? Si todos sabemos que Cresencio Corrales ha comprado las autoridades. Pero a ver, Tata Tobías, danos tu consejo. No, yo ya voy para afuera. Ya soy un viejo muy achacoso. Mis tierras las están trabajando mis hijos. Y ellos las disponen. Lo mejor hubiera sido habernos ido a levantar la cosecha a los gabachos. No. Los hermanos... Los hermanos se fueron a trabajar a Estados Unidos. Nunca volvieron. Debemos defender nuestras tierras. Yo estoy contigo, Hilario. Porque confío en ti. Y no soy ningún cobarde. Y si para estar bien tenemos que enfrentarnos al poder de Cresencio... Pues ya estaría de Dios. Gracias, Quirino. ¿Y ustedes qué opinan? Si le dan la espalda a Hilario... Estarían echándose la soga del cuello a ustedes mismos. ¿Tú qué opinas, Hilario? Que vendamos directamente a la ciudad. Tengo un conocido. Y seguro que nos va a pagar mucho mejor que Cresencio. ¿Qué dicen? Está bueno, Hilario. Tú mandas. ¡Mируada! ¡Nosuchas! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí los tiene Parece que estos malditos campesinos ya están levantando las cosechas ¿Pues qué se traen esos? Por allí se corre el rumor en el pueblo que ese maldito de Barrera Los está aconsejando que vendan sus cosechas por otros lados En lugar de vendérselas a usted ¡Imbéciles! Ya mera terminamos Así es, Ramón ¿Qué te parece? Ese rato nos echamos unas chelas Yo las pongo Pues no es mala la idea Mira nomás cómo andamos Una vez más les voy a demostrar quién soy yo Eso quiere decir que nos vamos a divertir este día, ¿no? Así es No ha nacido nadie que le vea la cara a Cresencio Corrales Vamos No ha nacido nadie que le vea la cara a Cresencio Corrales No ha nacido nadie que le vea la cara a Cresencio Corrales Y ya está aquí Vamos No ha nacido nadie que le vea la cara a Cresencio Corrales ¿Qué significa esto? Ya lo ve, patrón Cargando nuestro maíz Ustedes no pueden hacer nada Sin que yo se los autorice Discúlpenos Pero ya no le vamos a seguir vendiendo nuestro maíz Yo siempre les compro la cosecha Y ahora resulta que ya no me la quieren vender Es verdad, siempre la hemos vendido Pero el dinero ya no nos alcanza para mantener a nuestras familias Necesitamos más dinero Mira, Quirino Yo siempre he comprado al precio que se me da la gana Y ustedes deben de aceptarlo ¿Entendido? Pero usted entiende nuestra situación Bueno, pues ya está bien Ese maíz es mío Bájenlo de la camioneta inmediatamente ¡Quietos! Tranquilos No seas loco, Hilario Tú sabes que le puedo ordenar a mis hombres Que te cosan a balazos ¿Sí? Pero antes te meto una bala en la cabeza Está bien, Hilario Tú ganas Pero la próxima vez Va a ser diferente Vámonos, muchachos ¿Sí? ¡Gracias! De verdad que nunca había visto perder a Crescencio Corrales. No cantes victoria, Liborio. Las fieras heridas se vuelven más peligrosas. ¿Y qué piensas hacer, Hilario? Denunciarlo con las autoridades. No creo que las autoridades nos hagan caso. Ya lo veremos. ¡Gracias!